¡Yeah! Vamos a comparar los premios y eventos tanto Pay2Win como Free2Play que están actualmente activos dentro del juego Y lo vamos a hacer en 5 servidores diferentes y empezamos aquí en el servidor español Vamos con el servidor español que de entrada ya vamos viendo que tenemos el evento de Rompa y Gana Un evento en el cual tienes que gastar estas monedas prácticamente para romper estos huevos Y llegar a una X cantidad de huevos, de romper estos huevos para poder obtener los siguientes premios Los premios son estos El premio principal como yo lo veo aquí es una tarjeta de dinámica Pero una tarjeta de dinámica es uno es ninguno la verdad Pues seamos realistas para los héroes épicos aunque no han sido tan difíciles de conseguir Excepto dinámica porque dinámica es un dragón muy chetado, muy poderoso Se necesitan mínimo para todos los héroes épicos si más no me equivoco Entre 15 o más tarjetas repetidas del mismo héroe Quiere decir que para subir a Boa Queen, Cazador de Demonios o demás héroes se necesitan 15 o más Si más no me equivoco porque la verdad no he subido todavía ninguno de los héroes a tope Pero se necesitan 15 o más tarjetas repetidas para darles evolución 1, evolución 2 Y poder subir el artefacto de cada uno de los héroes épicos al tope y poderlos tener super chetados Estos son los premios que hay dentro del evento de Rompe y Gana que en mi criterio personal es más para los Pay to Win que para los Free to Play Pero hay Free to Play que han logrado conseguir muchas monedas pero ya es decisión de ellos si quieren gastar en este evento O en el evento de Runa de la Fortuna el cual no está activo ahora pero tenemos el evento de Rompe y Gana El cual es un evento igual donde se gastan monedas de evento como ustedes pudieron ver También tenemos el evento de Isla Flotante el cual vamos a proceder a ver que es igual para los Free to Play como para los Pay to Win Esto es un poco equitativo dadas las circunstancias que últimamente Castillo Furioso nos ha estado regalando polvos mágicos De una o de otra manera, pequeñas cantidades o en grandes cantidades 100, 150, 200 polvos Ya depende de cada uno de los jugadores saber cómo consigue los polvos mágicos Y ya saben que para los Pay to Win pues prácticamente conseguir polvos mágicos es una pasada Porque solo compran y listo, ellos pueden comprar desde 200 hasta 1000 polvos dependiendo de las ofertas que hayan en el bazar Y pueden llegar a obtener una cantidad muy grande de polvos mágicos Pero para los que son Free to Play pues es un poco complicado Pero tienen que estar pendientes al juego, entrar diariamente al juego y estar pendientes Si hay eventos donde te regalan polvos pues aprovecharlos es lo que yo he estado haciendo Y soy, bueno como se puede decir, soy testigo fiel de que prácticamente se tiene muchos polvos Porque la mayoría de mis cuentas Free ya llegan a los 1000 o ya tienen 1000 polvos mágicos Si más no me equivoco y eso que aún no he reclamado los del evento del globo Que con eso creo que ya completamos los 1000 polvos mágicos en mis cuentas 100% Free Bueno, como están pidiendo los premios en Isla Flotante dentro del servidor español Son los siguientes que son piedras de alma de los héroes épicos De los 4 héroes épicos que han salido en las últimas actualizaciones Prácticamente son esos Y también otros premios como baúles y piedras para subir el artefacto de los mismos héroes Estos son los premios, tanto para los Pay to Bean como para los Free to Play No le veo tan mal el evento de Isla Flotante actualmente Se ha venido el evento de Festival de Carnaval o Torta de Carnaval como yo le llamo En el cual para los Free to Play si tienen una X cantidad de gemas Digamos tienes 10.000 gemas Y tú quieres conseguir estos primeros premios del nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 Prácticamente vas a conseguir 10 piedras para subir el talento al nivel 10 Una tarjeta de héroe de evento, 100 polvos mágicos, un cazador de demonios, un Bolt, una Boa Queen Y una bolsa nivel 1, 5 bolsas de nivel 1 de dinámica Eso es lo que conseguirán los Free to Play al gastar una cantidad de 25.000 gemas ¿Cómo haces las 25.000 gemas? Simple camaradas de Castillo Furioso Tengo solo 12.500 gemas ¿Cómo convierto esas 12.500 gemas en 25.000? Compra la estatua y vuélvela a vender O la estatua, prácticamente compras la estatua, vendes Es un poco complicado Pero si quieres obtener todos esos premios, pues lo haces Y para los Pay to Win solo necesitan comprar y se llevan todos los premios Una vez que hayan gastado la cantidad de gemas requerida La cual son 45.000 gemas, que son muchísimas gemas Pero bueno, no es tan complicado Es un evento un poco equitativo Tanto para los Pay to Win como para los Free to Play Se ha venido Fuente de Trevi La Fuente de Trevi ha estado abierta varios días Así que por lo tanto no podríamos decir que se vino recién Pero estamos haciendo este video recién nosotros Así que... En Fuente de Trevi nos están regalando lo que es Piedras Alma de la Bánica Y lo cual es muy bueno y gratificante Para los que son Free to Play ¿Por qué? Porque yo soy fiel testigo nuevamente Ya que en la mayoría de mis cuentas Free to Play Ya llevo teniendo 170 piedras Alma de la Bánica Dentro de un largo tiempo Porque seamos realistas en el servidor español No abren seguido la Fuente de Trevi Fuente de Trevi sale creo cada mes y medio Cada mes o cada dos meses No me he percatado bien del tiempo que corre para que abran Pero si se demora mucho Pero pronto la mayoría de los jugadores Que están aprovechando este evento En la Fuente de Trevi Pues podremos llegar a obtener a la Bánica 100% Free En cuentas 100% Free En demás eventos en el servidor español Tenemos paroles Que en la mayoría de los servidores está el mismo evento ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la diferencia aquí? Es simple Los tres primeros premios te los regalan Escoges el premio que tú desees Entre varias opciones Tú escoges el premio que tú quieras En el primero En el segundo Y en el tercero Y te los llevas completamente gratis Solo por haber registrado tu ingreso Así de simple Para los últimos tres premios Pues prácticamente Tendrás que comprar sí o sí Una cantidad de gemas Para poder llevarte todos los premios Pero eso es más para los Pay to Win Que para los Free to Play Para los Pay to Win Pues prácticamente tenemos aquí lo que es Siete días Un evento en el cual Solo por comprar 1400 gemas Recibirá durante siete días Estos premios Lo cual no lo veo tan mal Para aquellos que a veces Hacen pequeñas compras Que a veces les va muy bien Ya depende de cada jugador Saber cómo comprar O cómo no comprar La cantidad de gemas Que uno quiera Pero esto es más para los Pay to Win Esto es lo que está actualmente En el servidor español Ok camaradas de Castigo Furioso Les mostré lo que se ha venido Veamos si no hay otro evento Esto ya es más para los Pay to Win Oferta 2x1 Evento del foro del día Eso es para los que entran al foro Más eventos en redes sociales Tesoro sumergido También es para los camaradas Que son Pay to Win Ya tienen que aprovechar ese evento Aunque es un poquito molestoso Si más no me equivoco Porque Para Hay que evitar Que salga esta mascotita Porque donde te salga la mascota El progreso que hayas llevado Pues pierdes Y eso no es Como que no es muy gratificante Para los que compran gemas Es decir O sea que chiste Me salió la mascota y perdí No, 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 no Pero bueno Eso es lo que hay en premios Dentro del servidor español Vamos ahora al servidor inglés Ok camaradas de Castillo Furioso Estamos nuevamente aquí En el servidor inglés Vamos a mostrarles Cuáles son las ofertas Que hay aquí Lo que es para Pay to Win Y Free to Play Ojo que estos son solamente Los eventos que están activos No estoy mostrando Lo que es el bazar Lo que es el bazar Ya vendrá para otro video Pero ahorita estamos Con lo que es Prácticamente Eventos activos Dentro del juego Para los Pay to Win Tenemos en el servidor inglés Lo siguiente Que es por compra de gemas Un evento en el cual Prácticamente tienen que Comprar gemas Eso es Lo mismo Tenemos el evento De los 7 días Que es Ya lo conocen Ofertas 1x1 En el servidor inglés Prácticamente tenemos El evento De lo que viene a ser Juego de mesa Que es un evento Muy interesante En el cual Los Pay to Win Pueden obtener Mayor cantidad de dados Para poder jugar Y tener más movimientos Si compran gemas Para los Free to Play Pues lo único Que tienen que hacer Es entrar Registrar Y lanzar los dados Una sola ocasión Y poder llevarse Los premios Que normalmente Te dan En este evento Respecto de suerte Hiss line Acumulación Bonanza Hay muchos eventos Que son muy Muy buenos La verdad Para los que son Para los que son Para los que son Pay to Win Para los que son Free to Play Pues hay que aprovechar Al máximo Y entrar todos los días Jugar al máximo Si quieres realmente Conseguir una cuenta Chetada Hay que jugar Al diario Realmente Super chévere Aquí tenemos En el evento De contrata Y gana Donde si es que Gastas una cantidad De gemas En el altar Contratando héroes Pues prácticamente Te darán estos premios Por el héroe Que te salga Es decir Si te salen estos héroes Pues prácticamente Te llevarás esos premios Si te sale Alguno de estos héroes Para los que van empezando Un ángel No cae nada mal Se lo puede conseguir Con insignias No es ningún problema Aquí tenemos Tienda de descuento El cual nos trae Los siguientes premios Esperemos que en el servidor español Se active tienda de descuento Después Aquí tenemos Estos premios Prácticamente Nos traen Cinco baúles De los fragmentos Que se requieren Para subir el artefacto De los héroes épicos Y demás Premios Que ustedes ven A continuación Prácticamente Cinco tarjetas De como es Pero eso Cinco tarjetas De héroes De evento Quince bolsas De zorro boreal Mapas Pues No están tan mal Los premios En tienda de descuento Pues ya depende De tener suerte Y Que te salga Un buen descuento Al setenta por ciento Cincuenta por ciento Sesenta por ciento Ochenta por ciento Y lo máximo Que te dan El noventa por ciento De descuento Ya Depende de cada cuenta Cuanta suerte tenga Isla flotante En el servidor inglés También está activo Así que prácticamente Vamos a ver Aquí los premios Cambian Siguen siendo los mismos Pero como ustedes Pueden ver En el servidor inglés No hay las piedras De dinámica Como estaba En el servidor español Los piedras De dinámica Prácticamente No están Simplemente Están las De crazy loco La dama del agua Tenemos a ball Y a boa queen Y demás premios Que prácticamente En isla flotante Están Las piedras De dinámica Están solo por cuatro Cuando se complete La barra Es algo que aquí En el servidor inglés No han puesto Como en el servidor Español Eso es lo que se ha venido O lo que está Prácticamente activo En el servidor inglés Como ustedes pueden ver Está casi Casi equilibrado Con el servidor español La diferencia Entre el servidor español Y el servidor inglés Es que en el servidor inglés Digo en el servidor español En el servidor español Están dando Más piedras De dinámica Por gastar Polvos mágicos Vamos a ir ahora Al servidor Alemán Ok camaradas Estamos aquí En el servidor alemán En el que yo estoy jugando Juego porque tengo Una cuenta super chévere Y vamos a proceder Aquí en el servidor alemán Prácticamente tenemos El evento De registra y gana Que es un evento En el cual Solo tienes que entrar Registrarte cada 24 horas Y obtendrás Los siguientes premios Como ustedes pueden ver El primer premio A los cuatro registros Nos darán Diez polvos mágicos A los ocho registros Nos darán Veinte monedas De altar Para cuando salga El evento De contratar héroes De eventos Nos darán A los quince registros Veinte tarros De gemas Ya los veinte registros Nos darán A loco crazy Que prácticamente Nos va a salir gratis Pero como dije antes Pues uno es ninguno Tener una sola tarjeta De un héroe épico Es tener nada Pues se necesitan De ley Más de quince O quince tarjetas Repetidas Para poder subir Para poder subir Al tope A un héroe épico Pero estos son Los premios Que tenemos Aquí en el servidor Alemán Prácticamente En el evento De registro Están muy chéveres La verdad Estoy tratando De no atrasarme Para poder Conseguir todos Porque sería bueno Conseguir a ese Loco crazy Que aunque es feo La habilidad Es muy Muy interesante Se ha venido Un evento En el globo El cual me encanta Porque es el único Servidor Que da muy buenos Premios En el evento Del globo Lo cual les voy a mostrar Más adelante Y aquí tenemos Por ejemplo El tesoro sumergido Digamos El tesoro escondido Donde por gastar Una equis cantidad De gemas Prácticamente Nos dan Nos dan Los premios A ver Vamos a mostrar Los premios Que nos dan Aquí en el servidor Alemán Aquí En el servidor Alemán Los premios Del tesoro escondido Es un poquito Son diferentes Mejor dicho Son completamente Diferentes Como ustedes pueden ver En el cofre De bronce Nos dan 300 libros Dorados 300 alimentos De mascota Y un cofre De piedras doradas Que nos sirven Para la ascensión En el cofre De plata Prácticamente Nos vienen a dar Lo que es 30 monedas Para el altar 5 monedas De evento 2 rocas No me acuerdo Para que son Y el emblema Creo que es Al nivel 9 Lo que nos dan En el evento Digo en el cofre De plata Y en el cofre Dorado Aquí en el servidor Alemán Prácticamente Nos vienen a dar Una tarjeta Nivel 5 60 piedras Alma De kitsune Para poder Conseguirla 10 10 Rocas Para subir El talento Al nivel 10 Y 80 polvos Mágicos Y esa roca Que nos sirve Para subir La habilidad Al nivel 15 Y 80 polvos Mágicos Aquí Casi no gasto En este evento Porque son muy poquitos Los premios Es decir Gastar Aunque a veces Me cuesta mucho trabajo Conseguir las gemas Gastar en este evento Como que no es Muy gratificante Aquí se ha venido También la máquina De creación Que es muy buen evento Como ustedes saben Tanto para los Free to play Como para los Pay to win Aunque la diferencia Es que para los Pay to win Pues prácticamente Les dan más Oportunidades Que a los Free to play Los free to play Tenemos que aprovechar 100% Todos los días Ingresando Sin saltarnos Un solo día Claro que ya Por A o B motivo No pude ingresar Pues ya ni modo Pero mientras se pueda Jugar Mientras se pueda Disfrutar De este Increíble juego Pues hay que ingresar Camaradas Y aprovechar Que nuestras cuentas Free Suban Crezcan Y sean Super chetadas Igual que las Cuentas de los Pay to win Que eso es lo que Les duele Lo que les arde Que los Free to play Aunque les cueste Años subir Lleguen y les Destrocen la base Después de haber Gastado muchos Dólares Tenemos aquí El evento De contrata y gana Como ustedes pueden ver Estos son los premios Que nos dan Por cualquiera De los héroes Que nos salgan Los cuales son Muy buenos premios La verdad No me quejo También tenemos Tienda de descuento Vamos a analizar La tienda de descuento Aquí vamos a ver Prácticamente Que nos dan Como ustedes pudieron ver Aquí tenemos Estos premios Los cuales La verdad No están nada mal Y aquí Lo que yo le veo De bueno Es la bolsa De dinámica Y Nada más O sea La bolsa de dinámica Lo más importante De lo demás Complicado La verdad Complicado Pero estos son Los premios En la tienda De descuento Aquí en el servidor Alemán Tenemos isla flotante Vamos a analizar Los premios De la isla flotante Aquí en el servidor Alemán Aquí en el servidor Alemán Nos siguen dando Las piedras de dinámica Las piedras de alma De dinámica Desde 20 15 5 1 Que prácticamente Son buenas Tenemos un x por ciento De conseguir las 20 piedras De dinámica Pero en si Tenemos esos premios También nos dan Piedras de alma De ciférica Nos dan piedras de alma De la dama del agua Del crazy Y de bolt Así que digamos Que entre Dinámica y ciférica Nos darán más Piedras de alma De ciférica Que de dinámica Prácticamente también Tenemos estos premios Que son súper chéveres Como ustedes pueden ver Son muy buenos premios No les digo Cada uno de los premios Porque la verdad Se haría muchísimo Más largo el video Y es algo que no queremos La verdad Estamos comparando Y viendo Y analizando Los eventos Esto ha sido El servidor alemán Camaradas Ah por cierto Vamos a mostrarles Por qué el evento Del globo En el servidor alemán Es mejor que el evento Del globo En el servidor español Y demás servidores Como ustedes pueden ver Tenemos los premios básicos Los cuales son estos Que realmente son muy buenos O sea Son los mismos premios Que están en el servidor español Pero aquí No nos han dado Los 100 polvos mágicos Que nos están dando En los demás servidores Que prácticamente Esto viene a ser 100% free Acá también es 100% free En esta parte También es 100% free Solo que Estos pastelitos Son un poco más difíciles De conseguir Estos no lo conseguimos Haciendo oleadas de monstruos O probando O pasando calabozos Estos lo hacemos De conseguir Haciendo cañón Y Lavas Islas de lava O Todos los eventos Que vienen a ser Acá las islas de lava Aquí Aquí camaradas Tenemos que gastar Estas espadas Para poder conseguir Esos pastelitos Solo aquí Se puede conseguir Y aquí Lo que es cañón Y lo que viene a ser Islas de lava Ahí es donde se consiguen Estos pastelitos Para poder conseguir Los premios Estos son los siguientes Un emblema De Grial Vampírico Al nivel 9 5 bol 5 si 5 bolsas de Boreal 5 bolsas de Sefírica Si no me equivoco Si 5 bolsas a nivel 1 De Sefírica Que es lo que estoy haciendo Yo Completando Ahorrando las bolsas De Sefírica Para poder conseguir A este héroe En esta cuenta 100% free Pues ya conseguimos A la bánica Ahora vamos por Sefírica Al 100% free Aquí están Los polvos mágicos Monedas de eventos 10 Esto vendría a ser 100 monedas De altar Para contratar héroes O fragmentos De héroes De eventos Nos dan 200 libros Y 200 Cajas legendarias De prestigio Esto es lo que nos vienen A dar aquí En el servidor alemán Esta es la gran diferencia Si están viendo Entre el servidor inglés Y el servidor español No es mucha La diferencia Lo que cambió Prácticamente Fue que en Isla de lava Las piedras De dinámica Las están dando En el servidor español Pero en el servidor inglés No Aquí en el servidor alemán Si las están dando Y les están dando Súper chévere Pero es un poquito Más complicado De que te salgan Las piedras de dinámica Y hay de más El servidor Digo El evento del globo Nos trajo este evento El cual es muy chévere Aquí en el servidor alemán El cual desearíamos La verdad Yo de mi parte Desearía que salga En el servidor español Pero no sale No ha salido Y demás Ahora vamos A otro servidor El cual me parece Muy interesante Vamos a mostrarles El servidor Árabe Vamos al servidor Árabe Miren nada más camaradas Yo sé Yo sé La verdad Pero Farcho ¿Por qué nos muestras Un servidor que no se entiende Ni nada? Bueno La verdad Para los que somos Bien enviciados Con esto De castillo furioso Pues ya saber La temática del juego En sí Es fácil Yo me descargo Cualquier otro servidor Y aunque no sé Nada del idioma Pues prácticamente La esencia del juego Es la misma Y simplemente Empiezo a jugar Empiezo a subir Y demás Estamos aquí En el servidor Árabe En el cual tenemos El siguiente evento Tenemos el evento De Rueda de la Fortuna En el cual Lo único bueno Lo único bueno Que aquí le veo Es la tarjeta De héroe legendario De Dama del Agua Y lo demás no Aquí al igual que En la mayoría De los eventos De la Rueda de la Fortuna Se tiene que gastar Monedas de evento Lo cual Para los que son Pay to win Lo cual Y lo repito Es fácil conseguir Esas monedas Para los que son Free to play Difícil conseguir Esas monedas Pero como ustedes pudieron ver Ya hemos conseguido 12 monedas Gastando en el evento De tesoro escondido Aquí en el servidor Árabe Prácticamente Es la misma temática Que el servidor español En el evento De Isla Flotante Como ustedes pueden ver Tenemos piedras alma Del Crazy Loco Dama del Agua Boa Queen Ball Y Dinámica Que son los premios Que realmente Nos importan más Que los demás premios Los demás premios Son un poquito No interesantes Porque lo que se busca Es conseguir Piedras alma De los héroes épicos Para completar La cantidad de copias Requerida Para poder subir De nivel a estos héroes Esto es lo que está Aquí prácticamente En el servidor árabe Igualmente La torta O festival de verano Lo cual es prácticamente Lo mismo Acá Lo demás Ya es para los Pay2Win Pero al ser En otro idioma Pues prácticamente No lo vamos a estar Mostrando todo Al 100% Pero de ahí Es casi la misma temática Lo que me gusta De este servidor Y me está tentando Me está tentando Mucho La verdad Porque aunque ustedes Pueden ver Que es 100% free Miren nada más Como llevo mi altar Este altar Está súper hermoso Ya haré un video Completo solo De esta cuenta Miren nada más Cada uno de los personajes Que ya llevo Conseguidos Conseguidos Aquí En el servidor Árabe Y es una cuenta 100% free Miren Es 100% free Todavía Y hemos conseguido Todo lo que hemos conseguido Ya jugando 100% free Vamos ya para el segundo mes Y Estos son los eventos Aquí en el tablón ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Aquí les voy a mostrar No sé si se logra ver bien Ya que el color Del Del Porcentaje extra Que te dan Por comprar gemas Es realmente diferente Y este No sé si es que hay Algún otro servidor No he jugado Otro servidor Que te dé Más del 100% En el servidor inglés Nos dan el 120 Que le hago El 120% El 90% En el servidor español Dan el 80% El 90% Creo que pocas veces Ha llegado al 100% Pero aquí en el servidor Árabe Prácticamente tenemos El 250% De gemas O sea Te da El 250% Más De gemas Quiere decir Que por una Por una compra De 100 Bueno Aunque es muchísimo No eso es muchísimo Por una compra De 105 dólares Nos dan Un valor De 16 mil 800 gemas Ese valor De 16 mil 800 gemas Se multiplica Por el 250% Más Convirtiéndose En 58 mil 800 gemas Más los premios Por una sola compra Que te den Esto es brutal Para los Pay to win Jugar el servidor árabe Para los que jueguen En este servidor Claro que lo han de jugar En sus países natales Prácticamente Es una ganga Dependiendo ¿No? Como esté la moneda Por allá Pero aquí Yo lo que le veo Que esto es una ganga O sea una compra De 51 dólares De 7 mil 600 gemas Se convertirán En 26 mil 600 gemas Más los premios Que me den Es lo chévere De este servidor Y cosa que Wow Estas ofertas Nos gustaría En el servidor español Pero No lo van a hacer Jamás Porque 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 Creo que el servidor español No tiene Mucha Mucha acogida Para los Pay to win Que por eso No dan Muchos premios Creo yo ¿No? Ok Esto es lo que ha habido Aquí en el servidor Árabe Prácticamente Ahora vamos a ir Al servidor taiwanés Que prácticamente Es el último servidor Ok Camaradas de castillo furioso Estamos aquí En el servidor taiwanés Que es el último servidor La verdad De los que yo juego Actualmente De los que yo juego Vamos a proceder A ver Bueno aquí la verdad No hay gran diferencia Generador de números No hay gran diferencia De ofertas La verdad No hay muchas ofertas Que sean muy Que sean muy llamativas La verdad No me gustan mucho Las ofertas aquí Ya que la verdad No es tan atractivo Como acabamos de ver En el servidor árabe Que aunque es otro idioma La verdad Pero aquí tenemos Por ejemplo El evento de pirata El tesoro del pirata El cual está activo El cual nos dan Los siguientes premios Los cuales son estos Como ustedes pueden ver Estos premios Nos dan Prácticamente 5 héroes Legendarios Los cuales no están Nada mal Para alguien que recién Está empezando una cuenta Y tenga por ahí Una cantidad de gemas Ahorradas Prácticamente gastar Esas gemas En este tesoro Pues ya conseguirá 5 de los héroes Que prácticamente Son un poco complicados De conseguir actualmente Eso es lo que tenemos aquí En tesoro del pirata Tenemos esto Que es para los pay to win Que si compran Una cantidad de gemas Pues se llevan Los siguientes premios Como ustedes deben saber Estos son los premios Que prácticamente se llevan Ya compras una cantidad De gemas Digamos No Gastas O sea Compras una cantidad De gemas Y gastas Y gastas Esa cantidad De gemas Y prácticamente Te puedes estar Llevando todos Esos premios El premio Por 20.000 gemas Gastadas Dentro del juego Prácticamente Un valor Que tú compras Es decir Gastas Esa cantidad De gemas Y cuando ya Higas gastado Las 20.000 gemas Tienes que comprar Un pack El cual será El de dinámica Su skin Sus piedras Para subir su artefacto 5 tarjetas De boa queen Y su skin Y las piedras Del artefacto De boa queen Por un valor De 100 dólares Creo que es el último Porque de ahí Va subiendo Desde el más barato Hasta el más caro Según la cantidad De gemas Que gastes Dentro del juego Es así Tesoro del pirata Como ya pudieron ver Los premios Son muy chéveres En isla flotante Tenemos los siguientes Premios Aquí Al igual que En el servidor inglés Prácticamente Quitaron Las piedras De dinámica Y solo Las están dando Cuando se complete La barra Una vez que hayas Gastado la cantidad De polvos mágicos Requeridos Así que tenemos Aquí lo mismo Los mismos premios Se podrían decir Excepto las piedras Almas De dinámica Aquí en el servidor Taiwanés Y los Ok camaradas Una vez A ver Una vez que ya Hemos llegado Hasta este punto Del video Ya hemos comparado El servidor español El servidor inglés El servidor alemán El servidor árabe Y el servidor taiwanés Los cinco servidores Que yo estoy jugando Actualmente Prácticamente Llegó a la conclusión Simple Que otros servidores Le dan de baja Al servidor español Así de simple El servidor español Tiene lo suyo Y lo bueno es Que se le puede entender Al cien por ciento Por el idioma español Porque la mayoría Hablamos del idioma español Los demás servidores Pues prácticamente Son otro idioma Que no se le entendería No se le entiende Pero como dije Anteriormente Pues la esencia Del juego Es la misma Y si jugamos Pues para los que Somos enviciados Con este juego El idioma El idioma es lo de menos Así de simple El idioma es lo de menos Como ustedes pueden ver Yo juego varios servidores Y juego más los otros servidores Que el servidor español Aunque en el servidor español Tengo más cuentas free Que pay Así de simple Ok camaradas Una vez que llegamos A este punto Prácticamente estamos viendo Cuál es la gran diferencia Cada servidor tiene lo suyo Como ustedes pudieron ver El servidor español Tiene lo suyo El servidor inglés Es equitativo Con el servidor español El servidor alemán Les da de baja Al servidor español Y al servidor inglés Porque tiene un evento Del globo super chido Un evento donde Aunque son solo 5 días Tenemos la opción De poder conseguir Todos esos premios Que son muy buenos Y prácticamente El servidor árabe Les da de baja Al servidor español Al servidor inglés Y al servidor alemán En ofertas Por compra de gemas De 250% Más de gemas Por una sola compra Wow Es super increíble Bueno y en el servidor taiwanés Pues la única diferencia Que le encuentro Es que en el servidor taiwanés Aunque no hay muy buenas ofertas Lo bueno del servidor taiwanés Es que actualiza primero Así que camaradas De Castillo Furioso Espero su suplento like Su comentario Al respecto Sobre este video Si les gustó Y nos estaremos hablando En un próximo video De Far Chopin Un gran saludo A la distancia Y nos estamos hablando En los comentarios Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!